No sé cómo hablarle, ni qué hacer cómo hablarle, Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que me envió. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo, sé que es un hombre más. Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, Mi dedo de voluntad, me accederá a sentir un amor así. Si eres casi divertido, pensaré enloquecido, Y yo fingí amor, todo lo sentí. Miedo a creer, quiero comprender, lo que Él despertó dentro de mí. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, Mi dedo de voluntad, nunca pensé, ganas de sentir un amor así. Si te dicen que me quieres, yo no sé lo que haría, Ni llorar, ni llorar, ni sonreír, tal vez fugir, Solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor.